Muy buenos días para todos, soy Luis Ventiverio, unólogo colombiano de la ciudad de Bucaramanga, ubicado en el Hospital Internacional de Colombia, hoy en día, un inmenso placer de contar con la adolescencia del Dr. Gabriel Alcantino, invitado internacional, pionero y referente de las iniciativas de prótesis en el mundo, y realmente para nosotros es un honor poder contar con él, para aquí estar cerca de su organizaje, para poder tener los mejores acercamientos a las mejores técnicas, a los mejores beneficios para los pacientes, así que te agradezco mucho su presencia y bienvenido a nuestro país, a nuestro hospital, y aquí en Bucaramanga. Muchas gracias, es un placer para mí estar aquí con vosotros, compartiendo comida, porque la comida colombiana me gusta mucho, y compartiendo la cirugía. Me gustaría mucho empezar un raporto profesional, una partnership con vosotros, porque creo que esta técnica infracúbica podría ser aquí, en Latinoamérica, en Sudamérica, una técnica novedosa que va a cambiar completamente la idea que se tiene de la prótesis de disonimiento, de la prótesis de inundación. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.